What's up everybody, como están mis amigos, como están, un gusto saludarlos, esta vez lo estoy saludando desde mi estudio con el que antes yo grababa desde este punto aquí donde me están viendo al día de hoy quería aprovechar para saludarles y pues para darle las gracias a todos ustedes por haberse suscrito a mi nuevo canal, así mis amigos, a mi nuevo canal se llama One Life o Call Me Jorge Viajes así es mis amigos, pues el motivo de este video es para anunciarles de que voy a estar regalando 100 dólares el día de mañana, así es que para que ustedes no se lo pierdan recuerden 100 dólares para el día de mañana es lo que voy a estar regalando, así es mis amigos, por si ustedes no lo saben, yo tengo un nuevo canal de YouTube se llama Call Me Jorge Viajes, en el cual estoy subiendo contenido de viajes, como por ejemplo vamos a conocer ríos, lagos y todo lo demás les traigo a ustedes ahí mucho contenido de excelente calidad, un saludo a toda la gente que ya llegó aquí por este lado saludos a Germán, a Mario, saludos a Enrique, a Mavito y a Gilbert, que fue el primero que habló, verdad entonces mis amigos, desde ya les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, la verdad que esperaba que se conectara mucha gente pero en realidad ya somos 212 personas, no les olvide regalarme su like para que YouTube identifique esta transmisión como una transmisión bastante buena y que más gente pueda unirse a la transmisión, que más gente pueda llegar aquí al en vivo y bueno mis amigos, están listos para ganarse 100 dólares, recuerden que les voy a decir cómo va a consistir la rifa la rifa la vamos a hacer en vivo en los dos canales, la vamos a hacer en vivo en el Call Me Jorge y la vamos a hacer en vivo en el canal de Call Me Jorge Viajes, así es mis amigos lo que vamos a hacer es de que todas las personas que están suscritas a mi otro canal tienen que ir ahorita a dejar un comentario con el link de su Instagram porque por medio del Instagram es que yo voy a escoger al ganador por medio del comentario vamos a escoger al ganador y por ahí me voy a contactar yo con ustedes o sea, es muy importante que las personas que ya se suscribieron vayan a mi nuevo canal y dejen su comentario y me digan, Jorge quiero ganarme los 100 dólares y este es mi Instagram entonces al dejármelo ahí, yo voy a escoger uno de esos comentarios por medio de un software de una aplicación que es la que todos los youtubers utilizan para hacer los sorteos entonces vamos a ingresar el nombre del canal y automáticamente el software va a escoger una persona de todos los comentarios que van a aparecer ahí ok, es muy importante que tienen que estar suscritos porque si se ganan el premio y no están suscritos le damos la oportunidad a otra persona más así es de que se los dejo ya saben, les voy a dejar les voy a dejar un momento para que vayan a mi otro canal que se suscriban que me dejen el comentario y que me digan Jorge, ya estoy suscrito este es mi Instagram y para que yo me pueda comunicar con ustedes recuerden que no es en este canal es en el nuevo canal en el que ustedes tienen que ir a dejarme el comentario así es de que no se les olvide porque el software va a tomar los comentarios que estén en el otro canal ok, ahí estamos amigos ya saben, de esa va a ser la dinámica dice, como reclamo los 100 dólares como ustedes van a dejar su Instagram yo me voy a comunicar con ustedes en el en vivo lo vamos a hacer yo me voy a comunicar con ustedes y yo les voy a hacer el en vivo si están aquí en Estados Unidos yo se los voy a mandar por medio de Silly que es una aplicación para mandar dinero si quieren lo puedo mandar por Paypal o si quieren se los puedo mandar por Zoom o por hay otras aplicaciones que también que mandan dinero yo se los puedo mandar por Paypal que es lo más fácil casi todo el mundo tiene Paypal son 100 dólares amigos 100 dólares los que voy a estar regalando así es de que no se lo pueden perder la verdad que siempre hay un sorteo como este cuando estamos comenzando un saludo a toda la gente por supuesto de Guatemala he visto mucha gente del Salvador de Perú de Nicaragua así que amigos si ustedes no han visto no han ido a suscribirse a mi nuevo canal se recuerden se llama Colmi Jorge Viajes hoy subí un video en el video que subí hoy ese es el video donde voy a estar haciendo este la rifa con los comentarios que aparecen en el último video que subí que fue donde dice este es un lugar increíble de Maryland algo así o el mejor lugar que mis ojos han visto en ese video es donde voy a escoger los comentarios de las personas que se hayan suscrito ok así de que ya les aviso espérenme un segundo voy a buscar en una computadora en la tablet a ver si encuentro mi canal para ver si hay alguna persona que ha llegado a suscribirse ahorita ok amigos cualquier persona puede ser la ganadora ok cualquiera puede ser tú el que me estás viendo en este momento ahorita puede ser tú el ganador este puede ser alguna otra persona que también a lo mejor no quiere ir a suscribirse pero quien sabe y de repente te ganas los 100 dólares así de que que estás esperando mis amigos que están esperando ajá vamos a ir a buscar vamos a ver por este lado a ver si hay a ver si hay gente que se haya suscrito al canal dice muchas gracias tenemos saludos a toda la gente a Karen a Vladimir aquí viene Chito también miren vamos a ver vamos a ver amigos a ver quienes se han suscrito porque acuérdense que en ese en ese video en ese video es donde aquí está Chito habla hijo hola amigos ya estamos a punto de llegar casi ya pasamos los mil suscriptores a los 1500 ya casi amigos si vamos en el otro canal